Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Y que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida que a mí todo tiene final Una aventura fui para ti, y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló, no de cómo ella se desapareció No me importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor Y por tu mente pienso que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Poco a poco, me fui quedando sin respiración, sin una explicación Mucho te quise tal vez, el mundo se quedó al revés Ya no puedo vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó Gotas de lluvia, dale valor, que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas No fue el rocío, el desilusión